A todos nos llegó la notificación, carnal. Mira, ¿me avisas? Por eso le estoy diciendo desde aquí, de una vez, hasta aquí. ¿Qué pasó, mis moteros? ¿Qué pasó, mis moteros? Yo soy su compañero y sean bienvenidos a un nuevo videíto más para este su bonito canal. Así es que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Gracias, hermanito, por tus consejos tan valiosos. Se van a tomar muy en cuenta, créeme. Todo esto, mi raza, se agradece. De verdad, muchísimas gracias por dejar su buena vibra. ¿Cómo funciona esto? Si tú quieres salir en un próximo video, simple y llanamente deja tus comentarios, tus buenas vibras, lo que sea. Y si eres uno de los primeros en comentar, te aseguro que vas a tener un lugar, sí o sí, en el próximo video. Así es que, ¿qué esperas? No los interrumpo más y comencemos con el video. Pues, bueno, mi gente, ¿qué estamos haciendo hoy? Recibimos una notificación del tío Bigotes, del tío Rappi, donde nos invitaban a recoger un regalote. No, no es cierto. Donde nos hacían la cordial invitación para asistir a recoger una mochila totalmente gratis. Hubieron dos ocasiones desde hace ocho días que la invitación se hizo y yo, desafortunadamente, pues no pude ir. Me enteré de esta tercera y última ocasión y ahí fue donde dije, no, ni de estúpido me vuelvo a perder esta oportunidad porque ya necesitamos un cambio de mochila, mi gente. Ya lo necesitamos bastante. Entonces, ahorita nos dirigimos a recoger el regalote que nuestro tío Bigotes nos va a regalar. Y bueno, vamos a comprobar si es cierto, si realmente, si las está regalando y si sí alcanzamos, básicamente. Ya empezamos con el tráfico. Es bien temprano, son vacaciones y aún así hay tráfico. Básicamente ya llegamos. Se supone que desde las 11 era la cita, pero no pudimos llegar antes porque estaba aventándome otros pedidos y el último antes de venir para acá, sí me tocó un poquito, pues, lejos. Me aventó lejos. Esta mochila que yo traigo, mi gente, Rappi me la había regalado por registrarme en su aplicación. Como yo estaba en una zona nueva, donde Rappi apenas estaba incursionando, al momento de yo registrarme, me llega un mensaje directamente a mi WhatsApp de un número X y me dicen, tu paquete de bienvenida ya está listo. Y yo dije, oh, de seguro así debe ser para todos. No, la verdad no. Esto solamente aplica para nuevas zonas. Yo estaba en una nueva, entonces me llegó la notificación para poder pasar por mi paquete de bienvenida, que incluía mi paquete de bienvenida. Era la mochila, el impermeable y tarjetas para hacer compras en centros comerciales. Entonces agarré, fui, di mi ID de Rappi y ya, ya tenía todo eso en mi poder para poder hacer entregas. De lo que sí sabía era que muy seguido te hacen intercambio de mochilas. O sea, tú llevas tu mochila vieja y te la cambian por una nueva. En este caso creo que nos van a regalar una mochila nueva. No va a ser intercambio ni nada. Que cayó como anillo al dedo. Después de todas las estupideces que está haciendo Uber con sus socios repartidores, porque no nos quieren tomar como trabajadores, pues esto vino a caerle muy bien a muchos repartidores. A ver, básicamente ya llegamos. Pero no ubico bien el lugar. Entonces tengo que ir despacito. Y es que solamente salió una notificación. Ah, debe ser acá. Ahí está toda la raza formada. Ya me voy a formar acá. Y sí son bastantes. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué hay, qué hay? ¿Una pregunta? ¿Esta es la fila para lo de las mochilas? Va, que va. ¿Dónde empieza? ¿Hasta ya? Ah, ya termina. Entonces me tengo que formar hasta allá, ¿verdad? Ya estás, caralito. Gracias. Aquí es el último, ¿verdad? Para la fila. Va, va. Entonces, bronces, mira. Si se quieren formar de aquí de plata y diamante, adelante. Hasta aquí. Los demás, carnal, lo hubieran avisado desde antes. Sí, es que me están dando una orden, man. Me he avisado desde antes, carnal. Llevamos dos horas. Ya no sé, carnal. Hace dos horas. A todos nos llegó la notificación, carnal. La tengo aquí, te lo enseño. Yo no soy bronce. Yo no soy diamante, soy bronce. Así lo hubieran dejado. Mira, me avisas. Ya me dicen, ¿sabes qué? Síguele, párale. Mira, pues. Ahora sí que, mira, yo vengo por tal de echarle la mano a todos, carnal. Neta, yo creo que ninguno que se han ido, se han ido sin mochilada ya, carnal. ¿No? Entonces, yo vengo un buen pedo. Yo les agarro el pedo también. Entonces, entonces. Oye, pero sí estaría chido que me quieran si a los bronce no les van a dar para que no perdamos todo el día. Porque somos muco. Por eso les estoy diciendo desde aquí de una vez. Ya hasta dieron bronce. Allá metió bronce. Allá ya le dieron a los de bronce. Sí, es que ya. No traigo la captura, ya les traigo mi captura. Mira, vamos a tragar hasta aquí. Ya ahorita los voy a bajar. No, ya sí llega esta señorita y les dice que no. Ahora sí que ya no es mi dosma. No digas que ya se van. Creo que ya se van. Y no nos va a tocar mochila. ¿Qué es lo que hiciste pedido? Uy, como hace un mes más. Dame un segundo. Ustedes son los que no tenían pedidos, ¿verdad? Sí. Si hacen 25 pedidos de aquí al domingo, les damos la mochila. ¿25 de aquí al domingo? Ajá. ¿Y para saber dónde recogerla o llego? En el centro de evolución. Ah, ok. ¿Llegamos directamente ahí? Sí. Ahí les muestras esta y ya le van a saber que ya tenemos la tarjetita. Ok. ¿Va? Ya está en pandilla. Tengo que ir a hacer 25 y de aquí al domingo. Ya te lo dijo. Bueno, te lo haces, ¿verdad? Si eres diamante. Imagínate. Cámara, cuídense. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Les voy a explicar bien cómo estuvo mi caso. Estuvimos, son las 2.20. Nada más que no tengo aquí el celular para enseñarles. Estuvimos, ¿cuántas horas? Y no nos tocó mochila. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún pedido con, con Rappi desde hace un tiempo. Por una parte, pues, qué mal, porque varios nos fuimos sin, pues, mochila. Y ya la mía ya está bien mal. Bien, pero bien mal. Nos va a tocar andar trabajando como legendarios. Yo digo que por lo menos es lo que deberían hacer las aplicaciones. Entregarte, pues, ya de mínimo una mochila, aunque sea básica, ¿no? Y ahorita nos dieron la tarjeta para hacer compras de super. Nos dijeron que de aquí al domingo tenemos que hacer 25 pedidos como mínimo para que nos la entreguen. Hoy es miércoles, miércoles 7. Hasta el domingo 12 no nos la van a entregar si no hacemos 25 pedidos. Y, pues, ya ni nuestra pérdida de tiempo, la verdad. Porque sí estuvimos ahí desde las 11 del mediodía. Son 2.28. Y, pues, qué mal, ¿no? O sea, yo digo que por una parte debería de notificar el sistema o desde muy temprano deberían de habernos dicho cuáles iban a ser las bases para no estar perdiendo mi tiempo, ¿no? Porque es bien sabido que los que trabajamos aquí en aplicaciones, pues, el tiempo es dinero. Y tenemos la misión de hacer 25 pedidos. Los voy a hacer, la verdad, no sé. Y, gente, el único pedido que yo iba a tener de Little Caesars me lo cancelaron. El único pedido que me iba a hacer yo el sábado me lo cancelaron. Y, pues, me enojé y yo no la quise usar. Y, pues, nos quedamos como la gata bajo la lluvia y como el perro de las dos tortas. Sin ganar nada y sin tener mochila. Ah, sí. Si esto llega a oídos del señor Don Rappi y nos quiere patrocinar una mochila, adelante. Voy a hacer los 25 viajes que me dicen. La verdad es que no, no los voy a hacer. ¿Por qué? Porque siempre pasa que uno los termina haciendo y cuando llegas, llega la hora de ir a cobrar tu premio. En oficinas se ponen bien, pero bien payasos. Payasísimos. A pesar de que yo lo tengo ahorita grabado en video de que me dijeron que sí, hiciera 25 viajes y me daban mi mochila. Van a ver que si yo termino haciendo esos 25 viajes, voy a terminar yendo a oficinas y me van a decir que no. Que esa promoción no es válida. Que me debieron haber dado un código y que quién sabe qué. Ah, sí, llámenlas esa. Pero no nos aguitamos, mi gente, nada. Lo único que queda que es, pues, comprar una nueva. Vamos a tener que comprar una nueva mochilita. Digo, que mejor que fuera patrocinada. Pero, pues, ni modos, nos va a tener que comprar las herramientas de trabajo para poder chambear a gusto. Pero bueno, ya al final solo me alcancé a despedir de esta bandera. Y, pues, muy buena vibra. No fue tanto tiempo perdido porque ahí andábamos entre el cotorreo y todo el despapalle. No cabe duda que hay mucha raza muy buena onda ahí. A excepción de los coordinadores de rap y eso sí, cero, cero estrellitas. A toda la raza bonita repartidora, mis respetos, la neta. Así que bendiciones para ellos. Con harto tiempo desperdiciado y sin mochiles, nos pasamos a retirar, mi gente. Ya se la sabe, mi raza. Yo soy su compañero y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Así es que, vámonos, fuga.